Representantes del Sistema de Emergencias 911 comparecieron ante los Diputados de Seguridad y Narcotráfico para referirse al texto sustitutivo sobre el expediente 20471. Dicho proyecto propone el fortalecimiento del sistema modificando su estructura jerárquica. Aunque el texto original proponía la creación de una junta directiva con injerencia del gobierno, el texto sustitutivo propone la figura del consejo consultivo ascripto al ICE y que tendrá que nombrar un director general. No necesitamos evolucionar, hemos trabajado bastante bien en el manejo de las emergencias, pero convenientemente podemos establecer un consejo directivo emulando el exitoso modelo con el que trabaja el INSS y bomberos. Entonces se nos establece una junta directiva, superamos los elementos de control y esta junta directiva que esté conformada naturalmente por funcionarios del ICE que establezca y por la misma composición de este cuerpo. Evidentemente un ente de nuestra naturaleza con un presupuesto 5 mil, 6 mil millones anuales, digamos una junta directiva de 12 personas parecería excesivo, ¿verdad? Y entonces nos parece que el otro modelo nos da una muy buena referencia de que podemos trabajar en ese sentido. Entonces al director general lo escogería naturalmente este consejo directivo. ¿Cuál sería el propósito de conservar en el ICE, si no es una institución de respuesta, el sistema? Esa pregunta es muy importante. En los últimos dos años yo he escuchado muchos argumentos, don Roberto, sobre los factores por qué el sistema de emergencias debería, por eso fue que originalmente la propuesta venía en el sentido de hacer esto a una institución semiautónoma para darle la independencia total del ICE. La razón original por la cual el sistema de emergencias recae en el ICE es porque en aquella época tecnológicamente el ICE era una institución que podía ofrecerle la solución de comunicación al país. Aún hoy yo pienso que el ICE mantiene esa condición de ser un ente que tiene la facilidad y la tecnología, el conocimiento para soportar lo que el país eventualmente va a requerir en temas de integración tecnológica. En este momento el punto de interconexión de redes que el ICE dispone en su piso 2 del edificio de San Pedro permite que todas las redes de todos los operadores puedan alcanzar al sistema de emergencias sin lugar a dudas. Interconexiones directas o indirectas le permiten a toda la población, esa fortaleza que tiene el ICE no la puede perder el sistema. Uno pensaría que en el futuro no tiene por qué perderse, sin embargo, mejor la aseguramos en un proyecto de ley. La iniciativa incorpora sanciones contra quienes llamen con fines de molestar o brindan emergencias falsas, que hoy alcanzan las 5.000 llamadas al mes. Actualmente la sanción corresponde a un 25% del salario de un oficinista del Poder Judicial, alrededor de los 107.000 colones. Mejías señaló que proponen que el Ministerio de Educación Pública habilite una clase para capacitar a los niños y niñas y crear conciencia de la importancia del buen uso del sistema.